Buen día alegrías, aquí estamos de nuevo en el menú 420 de Bren y en esta ocasión vamos a hacer unas donas canábicas, pero a javión y riquísimas. Vamos a necesitar 400 gramos de harina, 20 gramos de levadura, media taza de leche canábica, 3 huevos, 150 gramos de azúcar y 30 gramos de mantequilla mágica. Esto ahorita lo vamos a meter al micro para que se vaya deshaciendo. Y vamos a agregar nuestra levadura. Una vez que integramos los ingredientes secos, vamos a agregar el azúcar, que también es un ingrediente seco. Y pues vamos a seguir batiendo para que se integren todos nuestros ingredientes secos. Una vez que está ya todo integrado, vamos a hacerle un hoyito aquí en medio a la harina. Y vamos a agregar la leche canábica. Los huevos. Guarden las cascaras de huevo porque más adelante les voy a dar unos pips para autocultivo, ¿va? Son importantes. Bueno. ¡Ay, la mantequilla! Y también la agregamos. Y pues vamos a batir muy bien para integrar todos nuestros ingredientes. Y formar una masa que esté como plastilina, más o menos. Es la consistencia que queremos obtener. ¡Ay, huele muy bien para la mantequilla y la leche! Se me están tocando muchísimo, muchísimo. Miren, ya están integrando todos los ingredientes. Como les repito, tiene que estar la masa, no tiene que estar ni aguada, ni tiene que estar seca, seca. Tiene que estar manejable. Entonces, si ustedes ven que les hace falta más consistencia, pues agréguenle más harina, no pasa nada. En este caso, yo siento que sí le va a faltar un poquito de harina. Le agregué un poquito más harina para poderle dar más textura a mi masa porque le eché mucha leche. Bueno, como ven, de aquí la masa, ya está más, más pastosita. Está muchísimo más manejable y está menos húmeda. Entonces, así podemos hacer nuestras donas. Bueno, en esta ocasión vamos a dejarla aquí reposar por unos... una hora aproximadamente y la tapamos con un trapo húmedo. Y, pues, regresamos para ver qué más vamos a hacer. Lo vamos a expandir. Y, pues, vamos a hacer más. Vamos a molde. Vamos a cortarlas. Nuestra parte del medio. Pues, igual. Vamos a agarrar. Y vamos a meter al aceite. Y así, una vez más, vamos a quitar la masa que nos sobra. Y la vamos a volver a reutilizar. Y, bueno, pues, así es como quedan nuestras donas. Y ahora las vamos a decorar. Y aquí tengo ya varias cositas. Para ponerles, como este es un glaseado, ya lo venden en el súper. Vamos a ver. A ver, se me está haciendo agua a la boca. Pues, le podemos poner lo que queramos. Como ven, como ven, yo aquí ya tengo lunetas, putrilupis, chocolate, pasta cocina, tenemos. De hecho, a esta, le vamos a poner unos trozos de tosino. Ruralito. Tenemos una. Vamos a decorar otra. Vamos a utilizar crema de cacahuate. Vamos a hacer crema. y a esta le vamos a agregar fresas y nueces. Aquí tenemos otra. a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a decorar una. Un chocolate. Me está haciendo agua a la boca. Se ve que están quedando riquísimas. y ya las quiero probar. Ahí está. Le vamos a agregar un perrero. Le vamos a poner la copita fresa que queda aquí. y nueces. Vamos a hacer uno más. y le vamos a agregarle glaseado. y le vamos a agregar lunetas y putrilupis. Y, pues, así podemos decorarlas, pues, con lo que se nos antoje, y, pues, así es como quedan. Nuestras ricas donas, ya saben, con lo que más les guste a ustedes, pueden comérselas. Espero que les haya gustado la receta. Recuerden suscribirse al canal si no lo han hecho, activar la campanita y seguirme en las redes. Nos vemos pronto, buenos humos.